Bueno, estamos por acá con José Luis Vivas, otro de los homenajeados con más de 30 años en el periodismo de la ciudad de Palmira. Cuéntenos, José Luis, cómo han sido esos 30 años, o más de 30 años en el periodismo de la ciudad de Palmira. Gracias. Un saludo para toda la directiva y el personal, veo que hasta anda con bebé formando periodistas ya, eso está bien. A ver, que cómo han sido muy gratificantes, la verdad. Yo trabajaba en la industria metálica de Palmira y por las tardes salía a hacer reportería gráfica, después de haber hecho un curso de locución, no para locutar, sino para perder el miedo a hablar en público. Por eso llegué yo a hacer el curso de locución. Transcurrí en el empirismo muchos años y con orgullo lo digo, esa es la mejor forma de aprender a hacer periodismo, el contacto con la comunidad y eso es lo más satisfactorio, ¿no? Ayudarle a la gente a solucionar problemas, problemas de barrio, problemas que afectan y que cuando interviene el periodista se los arreglen. Yo pienso que es una de las acciones más gratificantes que uno tiene en este medio. ¿Qué medios ha recorrido José Luis Vivas y en cuál está actualmente? ¿Algo fenomenal en la red también hace usted? Bueno, la verdad es que sí he tenido un recorrido bastante amplio. Al Mundial del Palmar llegué a pedir la oportunidad, ya presentaba música inicialmente, luego en Radio Luna con el noticiero Tobelar de Palmira. Y ahí hicimos algunos peninos en televisión con Fernel y Tenorio cuando tenía el Canal 5, que yo digo que Fernel y Tenorio fue el que trajo la televisión y alguna vez el que se le reconocimiento. Fue el primer hombre que movió un canal de televisión aquí en la ciudad de Palmira. Luego tuve la oportunidad de trabajar en Cali, en Radio Super, Colmundo, la Red Sonora, Tobelar. Luego llegar a la alcaldía de Palmira como jefe de prensa, volver a un medio escrito, por primera vez trabajar a un medio escrito como el extra, de ahí para el que hubo. Y en ese proceso haber creado la oficina virtual de prensa, a través de la cual tengo una red, yo digo que tengo una red para informar a los palmiranos sobre las noticias que ocurren en Palmira. Y pienso que se va a hacer un proyecto porque hasta hace 15 días fui beneficiario de un recorte de personal que hubo en el diario El País y tocó que salir. Entonces asume uno como de pronto la oportunidad, ¿no? Usted tiene un proyecto, ¿por qué no lo va a jalonar usted mismo así como lo ha hecho usted con su Palmi TV, Adriana? Claro que sí. Un mensaje que le deja a usted a todos los periodistas que están iniciando y a toda la comunidad palmirada. Mire, a los periodistas, especialmente los empíricos, que el empíricismo es bueno pero uno no se puede quedar ahí. Yo pasé por ese proceso y una cosa es ser empírico, que lo digo con orgullo, es un honor haber empezado, así es como se empieza en el terreno, pero que hace falta la parte académica también debe complementarla. Y segundo, que no olviden los postulados del periodismo, siempre la verdad y tener mucho cuidado con las fuentes. Las fuentes muchas veces lo hacen cometer a uno errores, errores garrafales para un periodista, por eso alguien decía que hay que confirmar primero lo que le están diciendo. Y ahora con las redes sociales se ve que no todo lo que se dice allí son verdades. Y cuando algún funcionario te dice algo de otra persona, va implícito un interés que lo confirma uno y uno lo puede decir. Pero si no lo confirma, termina siendo el periodista como idiota útil de ese funcionario que se quiere tirar al otro. ¡Suscríbete al canal!